amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda nuevamente para todos los que viven aquí en Estados Unidos o vienen a hacer sus compras aquí recuerden que si visitan la tienda en martes si tienen 55 años o más les darán el 10% de descuento en toda su compra ok vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatitos de estos nuevos que están aquí de la marca Guías 35 dólares por estos tienen doradito y son en tamaño 7 ya están llegando las botitas aquí de 40 dólares y la marca es Diva y vean lo largo tototas que están esto me llega a mí como arriba de la rodilla aquí hay unos de la marca Bear Paw vean qué bonito el color salen a 33 dólares y son tamaño 7 bien calientitos que van a estar sus pies en estos zapatitos qué bonito de verdad con bastante plataforma para si son chaparritas y luego estas botas también se me hicieron curiosas estas salen a 35 dólares y son de la marca Guías así de la parte de arriba y son tamaño 7 las tienen en diferentes tamaños más botitas 37 dólares por estas de la marca Guías y son así bien rock and rolleras creo que también son en tamaño 7 Tommy Huffinger por 26 dólares en tamaño 5 y medio a ver aquí hay unos US Polo sin cinta ah no si tienen cinta creo que ya me estoy quedando ciega aquí 20 dólares por estos y son tamaño 7 también y estos son los que acabamos de mirar son diferentes para nosotros tenían líneas doradas aquí estos son así y son de 35 dólares son un color cremita muy bonito y aquí están estos que tienen así bien bellos sus diamantitos ahí 25 dólares de la marca Fila salen a 25 dólares y son así de la parte de abajo están muy bonitos muy coloridos guarachitos de la marca Guías 20 dólares por estos 20 dólares están a muy buen precio muy pero muy buen precio les voy a echar el carrito los pasé un ratito y ahorita los bajamos en verdecito estos de 40 dólares y son de la marca Adidas son así y estos taconcitos están muy bonitos son marca Impo en 21 dólares el color está bellísimo ahí tienen más botitas como las guías que les acabé de enseñar hace ratito y parece que sí trajeron más de estos en diferentes tamaños miren estos de la marca Carl es como un tacón en tamaño 7 que diferentes otros zapatitos aquí estos salen a 37 dólares y son Vans pero tienen plataforma eso me gusta están muy pero muy bellos DKNY o que son Jones of New York salen a 23 dólares botines en negro de la marca Unisa 22 otros botines aquí y son de la misma marca estos ya están rebajados de 27 a solamente 19 dólares y otros pero estos son marca Me Too en 20 dólares aquí tienen estos sketchers son tamaño 10 y vean rebajados de 38 a solamente 30 dólares ya les quitaron sus 8 dolaritos espero y si haya hecho la cuenta bien no se vayan a dar cuenta que no soy buena para la matemática de Nine West en 25 dólares a ver estas también creo que van a ser London Fault en tamaño 8 y salen a 23 doladitos y si son London Fault eh para donde ganó el otro zapato acá anda ok vamos a echar un vistazo a las bolsitas a ver que llegó el día de hoy ok esta de 15 dólares es sito y es vegana esta no estaba aquí y luego aquí tienen náutica así ya rebajada que es de 27 la rebajaron a solamente 18 dólares esta tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados y ahí le veo la correa para hacerse crossbody esta también no estaba aquí ayer que nos sale en 30 dólares de la marca Steve Madden tiene su correa ajustable así y sale a solo 88 dolaritos esta Steve Madden grandotota tiene este compartimento este de aquí sale en 40 dólares y trae su crossbody dentro está grandísima la bolsa a ver de la parte trasera es así y tienen otra aquí idéntica por 40 dólares pero en color diferente que es esto ahorita se los enseño en moradito de 10 dólares es una de niñita blush and kiss esta hermosura de 13 dólares otra vegana que es de 15 dolaritos y es así con su correa para hacerse crossbody a ver hay que menearle aquí Tommy en 22 dólares esta la correa es así y un compartimento y esta que está haciendo aquí es una de la marca seca doble compartimento y sale a 55 dólares esta pequeñita de la marca Nine West 18 dólares se las enseñé ayer o no mis amigas creo que me estoy volviendo loca ya no recuerdo qué es lo que les enseño y qué no no creo que ando un poquito cansadita esta sale en 13 dólares y es así de brillitos Miss Wentz oh my god es la marca y esta bolsita está hermosa tiene la correa ancha y vean esos diseñitos que tiene ahí es de la marca lisa pero no tiene precio qué bonita solamente un compartimento dentro les quiero mostrar estas chamarritas de Michael Kors que llegaron en azul navy estas salen a 60 dólares y son de esas que son bien ligeritas se me figuran como las que vienen en bolsitas pero esta no trae la bolsita toda azul y a ver qué otras tienen aquí 30 dólares pero esta la marca es American Reed es así ahí las cargo súper retiradas ¿verdad? aquí tienen una Levi's bien calientita en tamaño grande en tamaño grande sale a 37 dólares así de la parte de adentro y así de afuera 25 por esta se me figuran las que usan los jugadores de fútbol en la prepa y este rompevientos en 10 dólares Calvin en blanco esta es bien bultosita sale ¿dónde estás? precio lo va a tener aquí 60 dólares por esta es así súper calientita y regular de la parte de adentro otra Levi's en tamaño pequeño que sale a 37 a 37 Recuerden que les dije que rebajaron todo el departamento de hombres esta semana también Así que hay bastante ropita que rebajó Y los zapatos Vamos a ver Empezamos con estos aquí Son Oasis Y salían a 45 Los tienen a solamente 31 Estos son en 8.5 Y parece que por aquí estaba otra etiqueta rosa Yes Que era de 40 lo tienen por 21 ya Estos son en 9.5 RBX Que eran de 20 los tienen por 15 en tamaño 9 Y Nautica Estos se les quita Están un poco sucios pero fácil se limpian Estos eran de 25 y los tienen por 20 ya En 9.5 Otros De la marca RBX En 15 dólares Estos original eran de 20 Aquí hay unos rebajados En la parte de abajo Creo que van a ser Skechers En tamaño 9 Eran de 30 Los tienen por 21 Estos ponis están bellos Pero no están rebajados 37 dólares por estos En tamaño 9.5 Aldos rebajados Que eran de 40 y los tienen por 28 ya Y estos parece que también Ah no Estos no Son Perry Alice Pero no están rebajados Estos sí Son de la marca ¿Qué marca son? Perry Alice también En tamaño 10 Que son así Oh vean A ver si sí se enfoca mi cámara Eran de 30 y los tienen por 49 centavos No se salgan Esa es una mega oferta Nonona A ver vamos a jugar el juego De la primera Que me envía un mensajito Se los lleva gratis Pero recuerden que tienen que tener una compra conmigo ¿Ok? Porque no les voy a hacer un envío De 49 centavos O más bien por algo de 49 centavos Así que la primera que me diga Que se los dé Se los lleva gratis en su compra Aquí regale y regale Envíen mucho dinero yo Otros descontados en color verde Que son de la marca Nike Tamaño 9 Eran de Uy ¿Qué es eso? Creo que dice 60 Precio original Dejen acerco la cámara Sí Eran de 60 Y los tienen ya por 42 Que rarones Mis amigas Vean estas cosas En tamaño 10 De la marca Vans Salen En solamente 14 Original Estos eran de 20 Y ahí tienen más de estos tenis Que les digo que son de hombre Parece que los tienen en diferentes tamaños Todos los guías rebajaron De la marca Skecher En tamaño 10 Eran de 38 Y los tienen por 29 Ay no Que 29 Les digo Ando cansada Mis amigas 19 Solamente Sí, sí Ando cansadita Es que me quedé trabajando Hasta tarde Anoche Y pues me tuve que despertar A las 5 de la mañana Para venirme a trabajar Así que Es por eso que ando Toda como araña fumigada Aquí mis amigas Toda torpe Es normal Y como les cuento Todo el tiempo Que todas las tiendas Es diferente En sus rebajas Mis amigas Si me ha tocado Que gente viene al canal Y dice Mayita Lo que tú mostraste No rebajó en mi tienda Es que no Todo el tiempo Tenemos el tiempo De hacer las rebajas Y hay el suficiente personal Para hacerlo Vean Estas rebajas Las hicimos el día de hoy Pero se tenían que haber hecho Dos semanas atrás Cuando rebajamos El departamento de casa Hasta esta semana No rebajo en mi tienda Andan todos enfermos, mis amigas. ¿Qué está pasando? Si estamos a plena calor. Carl en solamente $28. Náutica grandota, tamaño Queen, en $30. De la marca Chaps en tamaño King, solamente $21. Esa está hermosa. Me gusta lo grisecito. London Fog, que era de $30, la tienen por $15. Pero yo sé cuáles les gustan a ustedes. A ustedes les gustan pura Lacoste o pura Tommy. Es lo regular que me piden. A ver, esta era de $40, la tienen por $28. Y esta es la marca. Vean, 100% algodón. Ok, mañana ya saben que no salemos a andar, como digo, de pata de perro. Así que las miro mañana y ya mañana les hago los videos más larguitos, ¿ok? Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Adiós, cuídense. Adiós, cuídense. Gracias por ver el video.